A la cabeza de nuestra organización, el ingeniero Francisco de Iglesias Piaga nos motiva cada día a trabajar con un solo objetivo en mente, superar sus expectativas. Los invito a que hagan junto conmigo el recorrido virtual de las instalaciones y les permitan a nuestros ejecutivos de ventas presentarles las novedades y sorpresas que hemos desarrollado para todos ustedes. De igual forma, espero que me acompañen en el corte de distón de nuestro proyecto, el concuento, que arranca el día de hoy presentando a múltiples proveedores duchtepecanos con promociones que ustedes tienen que aprovechar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!